Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón, ay, el camino a la transformación PT, PT es la cuarta fe, PT, PT es la cuarta fe PT es la cuarta transformación, porque México merece más PT, PT es la cuarta fe, PT, PT es la cuarta fe Unidos en una revolución, PT es la cuarta transformación Trabajo y seguridad, fuerza para la nación Las niñas y niños cantamos hoy porque México merece más Ay, a la izquierda como el corazón, ay, el camino a la transformación PT, PT es la cuarta fe, PT, PT es la cuarta fe PT es la cuarta transformación, porque México merece más PT, PT es la cuarta fe, PT, PT es la cuarta fe Unidos en una revolución, PT es la cuarta transformación Ya, ya que el gobierno robe no es normal No es normal que los partidos nos engañen Y para acabar con ello estamos juntos El PT y Benjamín Robles trabajan contigo Quieren que tú tengas oportunidades Y que a tu familia saques adelante El PT, en Oaxaca lucha por nuestras mujeres Maribel se entrega con todo por ellas Por el bienestar de todos nuestros niños Quiero que en Oaxaca pronto sea un lugar distinto Donde vivas dignamente Lo mejor para nuestra gente Deja que el PT te ayude a ti y a tu familia Que luchemos todos juntos Hasta que Oaxaca cambie Si te pido tu apoyo dámelo Yo sé que estás pensándolo Hoy vamos intentándolo No te quedes mirándolo Nuestros corazones laten hoy con el PT Nuestras voces vibran unidas con el PT Amamos a Oaxaca y ya todos lo saben Quiero, quiero, quiero ver que la impunidad se acabe Tengo esperanza de que tú me acompañes Esta es la oportunidad y lo sabes Paso a pasito, firme y decidido Si estamos unidos tendremos la fuerza Hoy nuestra familia merece progreso Hoy nuestra familia es lo que interesa Paso a pasito, firme y decidido Si estamos unidos tendremos la fuerza Hoy nuestra familia merece progreso Hoy nuestra familia es lo que interesa El PT y Benjamín Robles trabajan contigo Quieren que tú tengas oportunidades Y que a tu familia saques adelante El PT en Oaxaca lucha por nuestras mujeres Maribel se entrega con todo por ellas Por el bienestar de todos nuestros niños Quiero, quiero que en Oaxaca tonto sea un lugar distinto Donde vivas dignamente Lo mejor para nuestra gente Deja que el PT te ayude a ti y a tu familia Que luchemos todos juntos Hasta que en Oaxaca cambie El PT y Benjamín Robles trabajan contigo Quieren que tú tengas oportunidades Y que a tu familia saques adelante Y paso a pasito, firme y decidido Si estamos unidos tendremos la fuerza Hoy nuestra familia merece progreso Hoy nuestra familia es lo que interesa Paso a pasito, firme y decidido Si estamos unidos tendremos la fuerza Que luchemos todos juntos Hasta que Oaxaca cambie El PT El PT es la 4T El PT